Hola, soy Miguel Fondungen, jugadora y capitana del Atlético de Madrid y estoy súper encantada de ser embajadora de la segunda edición de la MADCAP. Estoy muy orgullosa de apoyar a este torneo junto al club y la academia y que juntará miles de niños y niñas y un año más fomentarán los valores del deporte. Un saludo a todos.